Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que vengan. Miren, empecé así por el simple hecho de que quería empezar así. No, por el simple hecho de que siempre que me siento querer hablar algo, llego a las ideas, pues esto lo tengo bien fresquito. Quería compartirlo con todos ustedes. Primeramente, obviamente, el saludo que corresponde acá. Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido esta semana? Pero realmente, que muy bien. Hoy voy a estar empezando a hablar de un par de ejemplos que me gustaría hablar con ustedes. Porque ayer, me estaba preguntando, hey, tengo Paramount Plus. Yo pago el anual a Paramount Plus. De hecho, el server se stream es más barato, que tiene muchísimas cosas en Nickelodeon, el canal que menos he visto en mi adolescencia. Solamente veía a Bob Esponja y algún que otro episodio de Osharron. En su momento, Big Look, Narinas, ahí, cuando lo estaban dando. A una esa tonada de Ui Ui Ui, el zapato universal. La escuché en el 98. En vivo y en directo. Yo estaba presente ahí cuando la escuché. ¿Eh? No había otro que lo escuchó por años. Yo lo escuché. Y treinta y tantos años después, esa melodía me sigue rebotando en la cabeza. Por favor, exorcíseme en mi mente. Bueno, la cuestión. Bueno, ahí ya pasaron Drake y George, pasaron iCarly. Yo sinceramente, eran comedias que no me gustaban. Entiendo que se hicieron famosos porque eran demasiado simplistas. Y de hecho, soy de esas únicas personas, porque soy único y de tal gente, que cada vez que se habla de Soy 101, no entiendo ni un pepino, porque sinceramente, nunca lo vi. No me llamaba la atención porque soy muy especial, muy inteligente. Yo soy muy inteligente. Pero, ahí están. Ahí están todas esas selles que si en algún momento me encantaría verlas, me encantaría verlas porque la primera vez soy 101. Me acuerdo solamente de un solo episodio que había visto, pero hacía las pérdidas, nada más. Yo lo comentaré en otro momento. Lo comentaré en otro momento. Y me puse a ver un par de películas ahí. Una que se llama Doble Vida. Una que se llama El Sindicato de Asesinos. Son dos películas que van a ser muy randoms, que entiendo que a los que les gusta esto, los mirar películas, y tal vez les suene. Pero que no son Blackbusters, como podríamos decir, un Avenger. Y sé que la gran mayoría van a agarrar y sintonizar en la mente. Y van a decir, ah, Avenger es esto, voy a decir un Matrix. Y la gran mayoría van a querer ver esa, sintonizar en su mente esa película, al fin y al cabo. Voy a hacer dos películas sin esperarme absolutamente nada. En serio no esperaba absolutamente nada. Leí un poquito, había leído un poquito la sinopsis de cada una. Primero me doble el vídeo, después me doble el vídeo, después me doble el otro. Y realmente voy a decir que me sorprendieron. Siempre estoy tirándole porquería, caca, a Hollywood. Pero ya habrán visto mis opiniones, mis críticas del cine moderno, del cine actual. Que siento como que falta talento, que siento que priman tanto la inclusión de tal manera que dejan la historia de lado. Que prefieren cambiar de color de piel a personajes para no sentirse racistas, siendo que ven a los chinos, latinos y negros como colores, en vez de como personas, dejar todo como está y hacer nuevos personajes, introduciéndolos en sus historias de esos colores o sexualidades. Que ayuden a la trama y que se sientan abrigados por el público en general. Son tan perezosos que, por ejemplo, a mí, a mí, a mí, pelirroja, sexy, hermosa, me la cambiaron por una gorda, fea, simplemente porque son imbéciles los creadores de las tortugas ninjas y multimillonarios, pero ser rico no te quite lo imbécil. En fin, viendo esas películas, me viene a la mente una duda. Me llegó a la mente como un balazo, ¿no? Como un balazo y supo, así, en la cabeza. Porque son dos películas wogs. Ahora voy a explicar por qué son wogs. Y, siendo wogs, son buenas películas. O, por lo menos, películas que dan algo más. Que tienen inclusión, que tienen política moderna, ojo, que tienen todas las cosas que siempre critico acá, muy superficialmente hablando, o si denota mucho, lo critico más de lo que deberían hacer. Pero son dos películas que... El Dole Vida se trata de un hombre que tenía un amante. El amante es negra, es morena. Le decimos acá en Latinoamérica a los negros le decimos morenos. Sé que en España a los morenos le dicen a los que tienen el pelo negro. Pero, para que nos contextualicemos, era una muchacha morena, muchacha negra, que era, digamos, el amante de un hombre. De un hombre blanco, obviamente. Pero ella no sabía que él era casado. Y él, en una noche, la pasa con ella, está con ella, tiene su romántica noche y focosa. Él sale, cuando sale, conduce un auto, por la autopista, se pone un anillo de casado, llama a su mujer, que se va a ir por la casa, todo eso, y sufre un aparente accidente, que después se va descubriendo que no es un accidente, que pasó algo más. ¿Cuál es el menjunje, digamos, de esta película? Que la esposa y la amante, en un principio, sin que ella, sin que la esposa, porque no sabía que él tenía un amante, la esposa y la amante, ambas, como mujeres que, digamos, interesadas en este hombre, la amante se hacía pasar por una amiga, colega de él, que siempre la encontraba, siempre la veía, que tuvo su pasado, su ave criminal, y todas esas cosas, que por ende puede aportar algo, empiezan a investigar esas, cómo fue este accidente, asesinato del esposo, y se van convirtiendo en amigas durante la trama, ¿no? Van descubriendo ciertas cosas, van abriendo ciertos, que, eh, cuestiones de poder, cuestiones de información, esto, aquello, obviamente en un punto, la esposa descubre ciertas tramboyas. No quiero decir mucho, por si acaso a alguien me interesa esta clase de películas, no le quiero arruinar la experiencia, ni en esta, ni en ninguna otra película, por eso no hablo a profundidad de las tramas, en sí. Y el otro, es protagonizado por un latino, se nota que es latino, porque tiene bigotito, y obviamente, para los norteamericanos, todos los que son medio tostados, son latinos. Ok. Digamos que este hombre, es un asesino suendo, y toda la cosa, y le proponen, digamos, una especie de, y asesinar a otras personas, pero ella se quiere retirar, de este mundo cruel, y todo eso, quiere vivir una vida en paz, porque ella tiene, su mujer, y toda la cosa. Pero, el que le llega a entrenar, ya como que, medio lo compromete, a un servicio, que tiene que matar, a seis, otras seis personas, por seis millones de dólares, y todas estas cosas, medio comprometiéndolo, a algo así. Él, en un principio, como que no acepta, que dice yo, hasta que lo intenta matar a él, y descubren, descubren, que está dentro de un juego, en un principio, dentro de un juego, y que tienen que, ir matando, al resto de la competencia, y van descubriendo, que esto es algo más, que eso se dio algo más, y que hay un asesino extra, que quiere, matarlos a todos, o algo por el estilo, pero termina siendo, una película de acción, interesante, con sus momentos, verdad, de locura, y charlas, va, charlas, viene, creo que también, es una buena película. Tiene negros, tiene, me siento asqueroso, hablando de raza, de gente, pero que entiéndanme, que el juego de Hollywood, las normas, que ponen en Hollywood, es sobre raza, y lamentablemente, y asquerosamente, me siento asquiado, esas cosas, que son, una característica, superficial, e importante, a la vez, de los personajes, es algo, que resultaron tanto, que uno, ya lo nota, cuando no tendría que, en fin, la cosa, es que, esta, es un mario, pinta todo esto, y también, tiene su plot quiz, y todas estas cosas, fueron dos películas, sinceramente, dos películas, que para un plus, que estoy seguro, de que nadie, la ha escuchado, o que muy poca gente, la ha visto, son Wokes, amadas por dar, son dos películas, Wokes, amadas por dar, pero, cuando las vi, las disfrute, y un punto, que me encantaría hacer, es decir, que lo Woke, si tiene cosas buenas, cuando hacen bien, su trabajo, porque cuando vi, doble vida, yo ya, ya, probablemente, vi a, a todo ese círculo, vicioso, de estos actores, tal vez de clase B, o todo lo que, uno quiera decir, están interpretando, viendo realmente, a Yanquilandia, ahí adentro, con todo su, su cosmopolitan, que son allá, lo vi, dije, algún discurso, anti hombre, van a hacer, por el tema, de que, el hombre este, que está en un principio, que bueno, muere, y que a raíz de eso, viene el misterio, y la trama, de la película, algún comentario, anti hombre, van a hacer, y no lo hicieron, es más, ambas mujeres, tenían en común, que amaban al mismo hombre, y que obviamente, yo pensé, bueno, van a hacer algo, de la solonidad, y todas estas cosas, y la verdad, las protagonistas, tienen un punto de quiebre, porque, como dije, la esposa descubre cosas, descubre, el tema de su esposo, porque ella, ya se venía, viniendo a caer, simplemente, pasa en una parte, de la película, cuando uno dice, epa, por qué lo descubre ahora, y se sentía medio mal, pero al final, se vuelven amigas, más que nada, por esa interacción, que tienen constantemente, de esto, que se están teniendo, buscando, al asesino, y la razón, de por qué, lo matan, al hombre que ama, al final, y termina, siendo la mía, más que nada, por circunstancias, de la vida, y obviamente, ella ciertamente, tiene un cierto, reesquemo, digo, a lo largo, de la película, casi al final, ya como dije, se vuelve a la mía, y no deja mal parado, ningún hombre, lo digo, lo digo así, no deja mal parado, ningún hombre, en el sentido, que no están constantemente, hablando, de que somos mujeres, empoderadas, mujeres empoderadas, que es eso, que podemos resolver, el misterio, y todo eso, y la otra película, que si bien, te puede dar el discurso, de que como un latinoamericano, es súper inteligente, y dejar babosas, al resto de personas, tampoco los hace, más se sentan, en investigar, quién está detrás, de todos los contratos, con quién, a quién tiene que matar, y también otras personas, le quieren matar a él, y todas esas cosas, que tienen su momento, de charla, y todo eso, y hay una loca, y es loca, y yo estaba diciendo, Dios mío, estoy disfrutando, de estas películas, y lo digo seriamente, que estaba disfrutando, estas dos películas, son del 2023, y al terminar de verlas, sinceramente, al terminar de verlas, lo único, que me hacía agua, en la boca, era decir, guau, que lindas, historias, originales, hasta cierto punto, porque uno, bueno, es un misterio, que le añade, el picante, de que es, la amante, y la esposa, del mismo hombre, que al principio, la esposa no sabe, y todas esas cosas, y como, estas dos tienen ciertos conflictos, se resuelven medio rápido, pero, al fin y al cabo, es ese picantito, de ver qué pasa, hasta cuando cae, esa máscara, esa mentira, y el otro, es a ver, un asesino, que está en un juego, que no quería estar, que se quería ir, y que por X razones, que tiene que descubrir, hay otros asesinos, detrás de él, y él tiene que preguntar a otros, y, 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 y era, guau, esperad, qué está pasando acá, son dos historias, clase B las dos, clase B se nota, que eso, se siente como serie, en televisión, pero, así que se ve, ese streaming, y está, ok, que no sé, si se habrán estrenado en el cine, probablemente no, pero que al final, termina siendo dos historias, muy bien hechas, y entiendo, que cuando muchos dicen, bueno, una buena película, es un Titanic, es un señor de los anillos, superproducciones, bien hechas, personalmente, para mí, una buena película, es una película, que vos entendés, en principio, vos entendés el final, entendés lo que sucede, en el medio, ves como los personajes, hacen cosas, en un momento, si es misterio, cómo resuelves, el misterio, de repente, que el misterio, sea interesante, no como la porquería, que hizo Ray Scott, y cómo se llama, y el otro, era la de acción, de acción, de acción, matado por acá, matado por allá, había algún, par de escenas aquí, allá, encima, con el agregante, de este asesino, que obviamente, le ocultaba, su esposa, que era un asesino, y la esposa, que era un corredor, de bolsa, y todas las cosas, la típica, ¿verdad? Y no es todo eso, que si bien, son, en parte, cierto cliché, cuando entendés, la simpleza, cuando entendés, la magnitud, la historia, para mí son buenas películas, estas son dos buenas películas, que tenían sus errores, y ya, eso, no le quita que, se entienda la película, al final del cabo, y al final, me terminó convenciendo, tal vez me vuelve a gogo, por, santo Dios, tengo que armarme con las chistes, porque son, lo que quiero decir, es que si, desde un principio, en vez de intentar, las medias producciones, cambiar color de piel, para no sentirse racistas, porque algo habrán hecho, hay una frase, acá en Argentina, que dice, si este está haciendo esto, es que algo habrá hecho, ¿no? Entonces, creo que el cine mismo, se hubiese adaptado mejor, a lo que viene siendo, un movimiento gogo, no jode, no molestan, son dos historias, independientes, originales a su manera, digámoslo así, dos historias, que te ponen, representación, en mano, en cara, y todas esas cosas, pero, su objetivo es, entretener, en uno, buscar el asesino, del esposo, y de la, y quien lo hace, bueno, la esposa y la amante, no, te quiere, como que, como que la esposa y la amante, resuelven, esas dos, quieren resolver el caso, del, del don en cuestión, que estaba con las dos, engañando la una y la otra, ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? Le vas a la película, algo interesante, ¿no? es lo que te atrapa, ¿cómo que un asesino, está en medio de un juego, para saber, que no sabía, y que hay otras cinco personas, que lo quieren matar, sí o no, y tienen que descubrir, qué pasó adelante, puede ser que hasta sus hombres, las tradiciones, es interesante, y lo van desarrollando, hasta cierta forma, y me sigo insistiendo, yo siempre estuve en contra de la Vogue, y lo sigo sostiendo, hay muchas ideas, que como cristiano, que tengo mis principios, y todas esas cosas, no voy a tolerar, como los islámicos, no toleran ciertas cosas, como los budistas, no toleran ciertas cosas, los cristianos, no tenemos que tolerar ciertas cosas, la cuestión es que, como no somos tan extremistas, como los islámicos, que directamente explotan gente, los radicales, digamos así, los cristianos, tendremos que ser iguales radicales, voy a aclarar, señor Ritudo, espere, no me censure, quiero explicar mi motivo, ¿cómo quiero decir, que tenemos que ser radicales? si hay alguna producción, de algo, que no nos gusta, no consumirlo, si hay algún mensaje, en algún lugar, que no va con nosotros, y tenemos la posibilidad, de ir a otro lado, sacar a nuestros hijos, y cambiarlo de escuela, o simplemente, no ir a ese producto deportivo, porque están promocionando valores, que no van con mis principios, ¿por qué debo de ser el tolerante? ¿por qué los cristianos, tenemos que estar constantemente atacados, en este sentido? es decir, ellos quieren ir hacia, quieren ser, los grandes producciones, quieren ir, a hacer productos, para minorías, para que minorías, sea que son pocas personas, lo vean, porque si esas pocas personas, lo vean, ¿y qué significa, que pocas personas te vean? ¿qué vas a perder? mucha plata, si esa es nuestra manera, de ser radical, pues que seamos radicales, no consumamos, productos, que proponen ciertas ideas, no bajemos, ni descargamos, unos apps, que no nos convienen, no veamos cosas, que realmente, a lo que viene haciendo, nuestra vida interna, y a nuestras creencias, nos vaya a hacer, algún tipo de daño, no tenemos que tolerarnos, al final y al cabo, la billetera, no tenemos nosotros, y acá con lo wow, voy a sacar un poquito de esto, y acá con lo wow, que son estas dos producciones, terminé viendo, dos películas, buenas, dos películas, que me gustaron un montón, uno de un misterio, y al final, un plot twist ahí, al final, muy loco, que no me terminó convenciendo a mí, pero bueno, un final muy loco, digámoslo así, y otro de un asesino, y que va por acá, por allá, que lo persiguen todo eso, si, tiene sus fallos, si, tiene sus momentos aburridos, si, que se yo, que se cuanto, pero al final, son dos películas originales, que no te desarmonían, y que no estás aburrido, de ver, cuán empoderada es, la chica en cuestión, o cuán latinix, es el protagonista, porque está, súper orgulloso, de ser, de la monta, el pastel, la cereza del pastel, perdón, y nada más, existen películas, así, interesantes, buenas y wows, yo he visto gente, en TikTok, en TikTok, en cosas pequeñas, decir, la siguiente oración, que el wows, tiene cosas buenas, y que iban a sacar videos, o directos, o extractos, explicando las cosas buenas, que trae el wows, por ejemplo, Hunter Leo, lo dijo, alguna vez, en algún momento, en algún video, no me acuerdo, entonces, y hasta entonces, no me ha salido, el video de Hunter Leo, hablando de lo bueno, que son los wows, la verdad ya lo habrá dicho, tal vez ya está en internet, pero yo, personalmente, no lo he visto, y como Hunter Leo, lo ha dicho, también lo han dicho, otros productores, otros críticos, etc, 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 que iban a explicar, qué es lo bueno, de los wows, yo creo, que en producción, de los wows, lo bueno de los wows, son sus buenas intenciones, hay buenas intenciones, de querer, poner, a personas, de distintas raíces, y contar historias, más interesantes, modernas, con otros, puntos de vista, por ejemplo, algún islámico, que, cómo ve, el mundo cristiano, verdad, o, algunos, de África, cómo veneran, a sus dioses, y todo eso, no pueden compartir, o no, pero como entretenimiento, escuchar historias, escuchar momentos, escuchar, mitos, ciertamente, queda como, interesante, para ver, todas esas cosas, pero cuando, te lo tranquilizan, todo, y lo único, mensaje, que dan, es, mujeres al poder, vivan los negros, y vivan los latinos, porque también, son personas, eso lo descubrimos, antes de ayer, no vieron que grande, que somos nosotros, ahora vamos a patear, recientemente, a veces, los huevos, de los personajes principales, eh, bravo, bravo, y que detrás de cámara, cada vez que uno dice, is boring, es aburrido, todo esto, pueden cambiarlo, por favor, como clientes, que somos, que empiecen a llamar, de la A, hasta la Z, sin tener consideración, de que los negros, los latinos, los gays, los musulmanes, eh, los budistas, que no solo los cristianos, de occidente, vemos sus producciones, sino que son, ampliamente, casi todos, hasta ateos, obviamente, todos ven sus producciones, y todos se quejan, y solamente, achacan el problema, a un solo sector, de la, de la sociedad, sin tomar en cuenta, a los otros, porque dan por hecho, que como son, negras, eh, van a consumir, nuestros productos, porque las negras, tienen una neurona, es básicamente, menospreciar, a tu público, es básicamente, decir, hey, si aparecen negros, los negros, se van a sentir representados, se van a venir, además, a mirar mi película, eh, lo explico tranquilamente, los negros, los chinos, los gays, los ateos, los cristianos, los judistas, los judíos, etcétera, ven, lo que se le da, la gana, ven, lo que le edifica más, que son más espirituales, ven, a quien, les gusta, ver al actuar, bueno, ser recábil, es superman, es heterosexual, tiene novia, y todas las cosas, y es super freaky, etcétera, 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 estoy seguro que, negros, ateos, homosexuales, les encanta, jerretar, de superman, no sé, el que hace, o el que hizo, este es el señor, de los amnillos, no voy a acordar el nombre, es el mago, la vida real, el tipo era gay, vos crees que a alguien, siquiera le importó eso, cuando hizo las películas, y ganó 17 premios, oscares, y algún gay, sacó la batería, y dijo, ay, estas películas ganaron oscares, porque el tipo este, es gay, como digo, intenciones, quedan en eso, los hechos, los hechos, las acciones, los dichos, los constantes ataques, son reales, algún loco, debe tener, en algún archivo, recopilado, todos, dos, y cada uno, de los insultos, que han habido, en estos casi, diez años, once, doce, donde esto, se radicalizó, mucho, yo estoy dando, dos producciones, buenas, Wob, pero si, lo único, bueno que le tienen que decir, de los Wob, son sus intenciones, porque no cambiaron nada, perdón, empeoraron cosas, como que, los hombres, ya no se acercan, a las mujeres, para coquetearlas, con miedo a denuncias, falsas, que existen, el decir, que las mujeres, no serían capaces, de matar, a ningún hombre, y después sacar, a Nair, la película, jajajajajajaja, jajajajaja. Pardon, Ese momento, que hay que, parar, y este es el momento, de frenar, frenar. Lo único que voy a terminar diciendo ya de estas dos producciones que termine viendo, es que son Wawkes, pero no te están enrostrando en la cara los perfectos que son por ser Wawkes. Son dos historias con principios, no de enlace, con personajes que no importan, que tienen ciertas profundidades que ciertamente muestran su pasado, su presente, su futuro, su relación en ambas producciones y que están para mí bien hechas, bien formadas. Ojalá que desde un principio estas bases de contar una linda historia, como las están contando estas que son de clase B, que significa clase B para mí simplemente que tienen menos presupuesto y que se nota, pero no significa que estén peor escritas, de hecho hay traducciones triple A, digamos así, que son horribles. Y ojalá el Hollywood más, digamos, de primera línea, tome nota de estas peliculitas y empiecen a hacer bien su trabajo. Ahora sí chicos, me voy a hablar hablando por mi parte, mi despido, deseando a ustedes todas a ustedes buenas noches, gracias porque ya somos 714 suscriptores, gracias de verdad. Y ya saben que si quieren ayudarme acá, a seguir creciendo y seguir escuchando mis delirios, mis críticas y todas esas cosas, pues pueden suscribirse muy pronto, si Dios quiere, si Dios quiere, voy a tener un micrófonito, ya que ande acá y voy a poder hablar mejor y que me entiendan mejor mis aullidos que hago, ¿no? Muchas gracias por todo, perdón por tan poco y será hasta nuestro siguiente video, nos vemos, adiós.